Muchas de las especies con las cuales trabajamos en el Centro de Conservación son especies que tienen una distribución muy restringida. Especies endémicas que están circunscritas a espacios muy reducidos, de pocos kilómetros de extensión y que representan ya de por sí esa distribución restringida, una problemática muy seria para esas especies. El hecho de tener una distribución de poca extensión significa que estos animales están más propensos a cualquier evento fortuito o a propósito que pueda afectar sus poblaciones. Por ejemplo, las construcciones humanas en un determinado lugar que modifican el hábitat de una especie amenazada, incendios de vegetación, deforestaciones e incluso eventos catastróficos como los que son el producto directo del cambio climático, como sequías muy pronunciadas o incluso eventos de inundaciones repentinas que pueden afectar poblaciones que estén muy localizadas. En ese sentido, estas especies son muy vulnerables, particularmente propensas a extinguirse debido a cualquier evento de tipo catastrófico que esté afectando esa composición en el número de individuos de las poblaciones y que puede comprometer la componente genética, la diversidad genética de la especie. Gracias. Gracias.